Prefiero que me alegres todos los días Que me digas, vida mía, tú eres mía Mira, hay un rayo en el cielo, te diré un deseo Solo pienso en lo que yo haría Porque fueras el bálsamo de mis pesadillas Niño, yo te echo de menos, yo sin ti me muero, yo sin ti me muero Cuanto más me acerco a la orilla, no más miedo me das Eres un tesoro que brilla en el mar My beautiful addiction, you are Eres mi vicio, no, no, stop My beautiful addiction, you are Eres mi vicio, na, na, na Oh, na, 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 na Hace meses que lo intento Quitarte de mis pensamientos He perdido mi cordura Eres mi droga pura Eres mi droga pura Me he pasado mucho tiempo Estudiándome todo tu cuerpo Me aprendí tus aficiones, todas tus canciones My beautiful addiction, you are Eres mi vicio, no, no, stop My beautiful addiction, you are Eres mi vicio, na, na, na Oh, na, 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 na Hoy he visto brillar tu luz bajo el mar Me tiro a buscarla con mi locura No puedo respirar, qué tonta pensar Que lo que me mata también me cura My beautiful attention, you are Eres mi visión, no me stop My beautiful attention, you are Eres mi visión No puedo respirar, qué tonta pensar ¡Gracias!